Estamos en demonios penquistas, tercera y octavo del final. Vamos gente, estamos acá, ¿no? Si yo digo demonios, ustedes me dicen penquistas. ¡DEMONIOS! Yo no escuché nada. ¡DEMONIOS! Por ahí sí, sí. Les cuento que Nano se conectó para poner los beats. ¿Qué? ¿Tenemos hermanos de quién? Vamos a detonar. Es surprise. Bien, comienza el trío. Chiquillos, Rax, Rax, el cigarrillo. Responde del CEO. Recordar que estamos en multiverse. Nano, suéltase. Oye, los flash, hermanos, ¿dónde los flash? ¿Qué va a hacer con los flash? Por favor. ¿Dónde hacemos mis alber? Dale, dale, dale. ¿Por qué? Lo voy a dar, hermano. ¡MUTA MADRE! ¡MOTIVACIÓN! ¡Dale, cabrón! Multiverse, privados de justicia, la estada región. Está respeta de freestyle. ¡VAMOS, MUTIVACIÓN! ¡MUNA GENTE, ¿DÓN ESTA? Yeah, 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 yeah Y esto jura que tienen cultura si vos el único que de esta calle es solamente por la estatura No, no es por la estatura, es que aquí no se compara No estamos a la estatura, pero aquí no nos dais cara Lo siento, oye gusano, te informo que los rayos deseo y yo los paro con las manos Con las manos, mira como tengo usted allá, siempre lo trazo Seguramente le meto cuando yo me correpiendo, mira como es verdad yo, tengo todos los pasos No doy la cara, es verdad payaso, porque yo no doy la cara, yo doy puro puñetazo Pero yo no puedo hacerlo, porque para mí, que no para contra mí, que dice muchas cosas, pero yo te rapí No me puede superar cada vez que yo me pongo para lanzar toda la skill Diferencia entre nuestro free, yo digo lo que pienso, vos pensáis lo que decís Esa hueá no es verdad, más encima está repetida y se la ponen a gritar Es una mertalleta pero sin velocidad, MC Regasrillo, el cigarrillo lo deberíais dejar Se tributó, se equivocó, se trabó en el patrón, él tiene velocidad y a ti te falta dirección A ver a mí, haceme la hueá de los puñetazos, soy hardcore en mi pop, las voces te quebran los brazos Estos locos, el level no lo tienen, y este su level no mantiene El racho y el racha, el que fue a Red Bull, y el que fue a BM, y el estéreo de Chillán Y eso es lo que más te duele Repite, la última te repaso, por seres como tú, es que yo siento rechazo En la ronda pasada perdí por si acaso, me dejo pasar a llevar cuando veo que no llevan mis pasos ¡Rúlpina! No, 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 yo soy sereno, lo que digo es caminando en mi escalera al cielo No le pusieron, y ustedes tampoco le pusieron, vos brillaste, que no brillas teniendo a estos compañeros ¡Tiempo! Tercero de octavo de final, están los que van a ganar, está Berseo Público Ustedes van a acompañar a ver la decisión, no van a apoyar, ninguna van a apoyar, apáñenme ahora ¡Hagan cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Rápido por el aplauso! ¡Bien, bien, bien! Comienza Berseo, responde los que van a ganar, uno versus uno con relevo, ¿ok? Para ti hermano, háganlo todo, para ustedes, ocupen el relevo Cinco entradas, cinco entradas para Berseo, cinco entradas para este team Arranca Rach, Berseo, comienzas tú Berseo, responde Rach Y Nano, suéltase, Bill Y la gente se va a transformar en participantes Porque somos el trabajador en este batallón, pero participamos en la energía Y en la otra también, ¿o no? Sí, sí Motivación Sí, 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 sí ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Voy a empinar la motivación, dale Dale, cuéntame ¡Tres, dos, uno! En el rap voy a internarme, voy a liderarme Pensaría en ni penarte, ni pensaste en lo que yo tenía Porque en mi poesía iba a liderarte Oye, hermano, agarraba y la pista Y nunca con pista podiste sincerarte El de primeros medios y los pendejos de Kindergarten Escuché otro tempo y escuché al Bumba Que parecía ancianito bailando cumbia Tú sabes que nadie hace la segunda El rap dispara nunca la apunta Siempre te la da entre medio de los ojos Oye, tan lento que tengo, está ahí flojo Yo grababa de los tiempos que boquería Y un celular con infrarrojo No quiero el celular, no quiero eso Quiero aprovechar la base Tú no lo haces, hermano Te faltas harto pa' tener clase Yo te veo a los ojos Y siento en medio como el perro coraje En cambio se agarra en la pista Soy nadie peluso cantando coraje Me falta harto pa' tener la clase Porque tengo vacaciones infinitas Como yo los mato alto Que tú sabes que eres tarado Tú eres un mister Pero es un chiste En mi magister con doctorado Yo te puse lo rapeao Lo que es verdad que tú quedas ahí flojo No sabís como el antojo me ha matao Yo aquí, desde el once rojo Tengo tu compañero y yo lo dejo matao Dice el loco De que tiene vacaciones Que me ha andao El loco tiene vacaciones Pero se era loco Si vos lo dijiste flojo Muleao Tú no estás demasiado básico Lo mío suena clásico Nosotros tenemos infinitas vacaciones Estamos en un año sabático Loño dramático No puedes superarme Porque para mí que yo te dejo Cero todo estático Ey, para mí que lloras demasiado Si te ven las lágrimas Eres muy dramático No es año sabático Y eso lo sabe la gente Lo sabe la gente Que venga presente Se prende la gente Cuando rapeo Hago que se ponga el ambiente Clásico Clásico Indecente Lo que ellos en el clásico Lo mío suena diferente Lo mío suena clásico Dentro de la pista Porque para mí que yo te trago todo el visto Que te rapido No me juegan a cada vez Que yo vengo para atacar Porque para mí que te no le pega la pista Pobrecito el que me toca dentro del frita Y la cebollita eterna de demonio penquita ¿Por qué me tocaste? ¿Qué pasó? ¿Que ir a abrazarme? Te voy a dar el plan Me sé que ir por ahí besarme Pero cuidado que vaya a golpearte ¿Sí? Dice que no encajo la pista compadre Yo nunca le pego a la pista Pero si agarro la pista Le pego a tu trincante Porque solamente te llaman un fracasado Este solamente no puede ganarme Porque para mí que yo lo dejo como un tarado Este juego no tiene nada Y no dice la verdad Le toqué el hombre y me pegó en la mano No sabía que el frita era hermandad ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Oh wow! ¡Tiempo! 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 ¡Muy bien! Estamos en demonios penquistas Bájame una pista ¡Bien! Están Ana Están Estade Están Diso Están los que van a ganar Y está Berse Vamos a ver la decisión de los jurados A la cuenta de 3, 2, 1 2, 6, 1 ¡Bien!